¡Wow! ¿Preparas el pastel favorito de mi papá? Como siempre. ¿Me ayudas? ¿Seguro que llevamos la fruta? Seguro. ¿Y qué? ¿Acaso alguien puede interesarse por ellos en la carretera? Cualquier cosa puede suceder. Y algunas veces nos han faltado algunas cajas. Seguramente se equivocaron en la guía de embarque. El camino está tranquilo, vamos sin paradas. Y ustedes han contratado a gente muy entrenada. A nosotros nos da igual que cuidar manzanas o naranjas. Lo importante es que nos paguen. Papá dice que todo está bien. Mamá, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Se me cayó el anillo. Es de mala suerte. Los ojos al volante. Eso hago. Olvidé escribirle a mi esposa que salimos. Ajá. Oye, ¿qué camino es este? Están reparando la carretera. Va a salir bien, ¿ah? Parece que vienen los nuestros. ¿Seguimos con el plan? A trabajar. ¿Y ahora qué? No sé. No sé. No he cometido ninguna infracción. Voy a ver. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Seguro que solo van a revisar documentos. De acuerdo. Bien. Bien. Ve a la cabina. Bien. ¿Qué hay por aquí? Echemos un vistazo. Oye, ¿qué pasa? No sé. No sé. Todo en orden. La mercancía está en su lugar, ya te lo dije. Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando aquí, eh? Ya les dije que hay dos personas en la cabina. Vámonos. Arrójala. Mira, quiero hacer algo como esto en la entrada. ¿Te gusta? Sí. Ah, el pastel. Dame la tabla. Bien. A ver. Qué rico. Mamá, tomemos unas fotos al pastel y se las enviamos a papá. Buena idea. Ah, comida. Ahí viene Arsenio siguiendo el aroma. Espera. No es comida. Es un modelo, gordo. ¿Estás vivo? ¿Vivo? ¿No? Este... ¿Puedes levantarte? ¿Puedes levantarte? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Llame a la policía. No. No necesitas a la policía. Tú necesitas una ambulancia. Mi teléfono está en el auto. Ahora vuelvo. Dios. Ya voy. Voy, voy, voy. Hola. ¿Urgencias? Un hombre está mal. ¿Qué dirección? ¿Pero qué dirección? La carretera de circunvalación. Dije la carretera de circunvalación. Estamos en el kilómetro tres. Por favor. ¿Daniel cobró? Sí, soy yo. Eugenio Chernyshop, comité de investigación. Encontré una cosa aquí. Acompáñame, se la muestro. Entonces, señor Cabrov, ¿a quién tenía que llevarle las drogas? No sabía nada de eso. Acabo de encontrarlas y enseguida se las mostré. Así es. Pero hay que admitir que es algo extraño que el vicepresidente de una gran empresa va en un camión lleno de fruta mezclada con cocaína. ¿Cómo es posible eso? Mire, en nuestra empresa estoy a cargo de la optimización. Me pareció raro que una carga ya asegurada tenía que ir. Además, bajo vigilancia, nadie me pudo dar una explicación. Entonces, decidí comprobarlo yo mismo. Es una desgracia que se hayan robado la carga, pero lo peor es que hubiera cocaína ahí. ¿Qué tiene ahí? Es mi mujer. Es su cumpleaños, así que... Felicitaciones. Daniel, no me gusta andar por las ramas. No creo que usted sea el organizador, pero no puedo descartar su participación en este caso. Digámoslo así. Necesito saber la ruta del tráfico de drogas. Conocer a las personas que están detrás de esto, o direcciones de las bodegas. Necesito saberlo todo. Solo llevo dos meses en la empresa. ¿Quién me va a contar eso? Bueno, usted está en la compañía. Y yo necesito a alguien que esté ahí dentro. No, no creo que yo pueda. Daniel, o trabajamos juntos, o los próximos, creo, diez cumpleaños de su mujer los va a pasar en la cárcel. Así que, elija. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ya podemos felicitarte? Uy, olvide los tomates. Ya vengo. ¿Por qué no llega a casa aún, eh? ¿Aún más? La mesa está a punto de caerse. Irene trata de ganar tiempo en espera de su Danielito. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Unos quince años? Este fin de semana celebramos los veinte años. ¿Recuerdas la invitación? Ah, ¿sí? ¡Por fin! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Oh, para ti! ¡Qué belleza! ¡Pasa! Todos te están esperando. ¿Qué te pasó en la cara? Nada, me raspé. ¡Vamos! ¡Vamos con los invitados! ¡Vamos, vamos! ¡Hola a todos! ¡Por fin! ¿Por qué tardaste tanto, eh? ¡Hola! ¡Hola, Víctor! ¡Por fin! ¿Me esperaron mucho? ¡Vamos, siéntate! Bueno, ¿por qué tan tristes? ¡Por favor! ¡Brindemos por la cumpleañera! ¡Adelante! ¡Vamos! A ver... A ver... ¡Espera! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Arraran el dinero del pastel. Ya basta, sí habrá pastel. Nuestro pastel garantiza que sus sueños se realizarán. Bueno, vamos, pide un deseo. Yo sé lo que has deseado. Solo te falta elegir las baldosas y la forma de los plantillos. Tu favorito. Sí, dame. A ver. Gracias. Gracias, está muy rico. ¿A dónde vas? Un asunto muy urgente. Chicos, discúlpenme, vuelvo enseguida. Sigan festejando, por favor, ya vuelvo. ¿Qué está pasando? Adelante. Tengo que decir que me has sorprendido. Abandonando la fiesta de cumpleaños de tu mujer. ¿Qué pasó? Víctor, amigo. Imagínate. Me robaron el camión con la carga delante de mí. Ah, vaya. ¿Y quién necesita tanta fuerza? Se me rompe la cabeza pensando. Algo pasa en la empresa, pero... lo voy a aclarar. Mantente al margen. Estarás más seguro. Mejor descansa un poco para pensar más claro. Víctor, si descansara como se debe, seguiría trabajando de chofer. Como quieras. De todos modos, no deberías abrumar a tu mujer. Tienes razón. Irene no tiene la culpa. Vamos. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Nada, una tontería. ¿Cómo que nada? Mírate. ¿Tuvieron un accidente? ¿Pero qué dices? ¿Qué accidente? No, 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 no. No. Es que soy muy distraído. Bajaba del auto, me resbalé y me golpeé. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Quiénes son los transportistas? Es una historia rara. El chofer dijo que antes siempre trabajaba con ellos. Ahora, ahora ya no sé si puedo creerle. ¿Y la seguridad? No, el guardia no tiene nada que ver. A él le fue peor que a mí. Bueno, 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 bueno. ¿Y el fiscal investigador qué dice? Es un tal... Chernyshov. Me pareció un tipo recto. Y me dijo que lo iban a buscar. ¿Qué más puede decir? Así que, bueno, el seguro nos compensa todo. Pero les fallamos a nuestros socios. Y eso está mal. Hay que mejorar la seguridad de nuestras cargas. Creo que por el contrario, hay que eliminar la seguridad. Son unos inútiles. Además de que el seguro lo cubre todo. No me importa lo que pienses. Me importa que no falte ni una sola fruta en nuestras cajas. Ni una sola. Da la impresión de que en vez de frutas, llevamos drogas. Tu trabajo no es pensar, sino cumplir órdenes de tus jefes. A ver... ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Son... Dos, cuatro, seis, dos, cuatro, cinco camiones. Sí, pero ¿esto qué es? Es... ¿Qué es un T-98 Combat? Es un auto blindado. Vaya, un auto blindado ruso. Llevando frutas por las estepas del Ecuador. Bueno, sí, unas cuantas veces se quedó tarde en el trabajo. No digas tonterías. Ya, disculpa. Llegó Daniel. Debo colgar. Hola. Hola. ¿Cansado? Mucho. ¿Tienes hambre? Bastante. Voy a lavarme. Estoy en el trabajo. Voy a lavarme. Ya. No, no, no. ¿Quieres hablar? Ah, ¿te refieres al aniversario? Todos vienen, ya confirmaron. No, no me refiero a eso. ¿Te refieres a la casa? Espero obtener una bonificación. Si todo sale bien, a finales de este mes iremos a verla. Daniel, no me refiero a la casa. Hablo de nosotros. Dios, ¿qué está pasando? ¿Ha cambiado algo? No, ¿qué dices? Estamos bien. Bésame. Irene, lo siento. No puedo relajarme, lo siento. Tengo mucho trabajo. Nuestro cliente. Nuestro cliente. ¿Te gusta trabajar aquí? Por supuesto. ¿Y el sueldo? ¿Te gusta? Sí, sí, está bien. Bueno, si te gusta todo, entonces ¿para qué metes la nariz en los documentos? Pensé que nos habíamos entendido. Y ahora, ¿para qué necesitas los informes de la carga? Ah, presenté el informe sobre los documentos a principios de mes y el hecho de que los enviaran después de nuestra conversación es solo una coincidencia. Está bien. Pero en adelante. Primero pregúntame a mí y luego haz algo. ¿Entendido? He entendido. No, 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 no. ¿Es usted Daniel Karroff? Sí, soy yo. Tiene que ir con nosotros. ¿A dónde? Sin preguntas. Camine. Esperen. ¿A dónde me llevan? Ya lo verá. Pasa. Comité para el control de tráfico de drogas. Te mentí sobre el comité de investigación. Siéndate. ¿Y? ¿Qué has logrado saber? Estudié los documentos financieros de la empresa y descubrí que hace un mes cinco camiones con fruta y un auto blindado llegaron a la bodega de nuestra empresa en Ecuador. Probablemente con drogas. Si no me equivoco, las drogas del auto blindado las empaquetaron en cajas de fruta y... Desde allí la carga fue enviada por Mar a Finlandia. Y luego de eso, el contenedor se dirigió a la aduana de Scoop por tierra. Después el camión cargado se dirigió a la bodega de tu empresa. Exactamente. ¿Es la carga que fue robada? Pues resulta que no. Esa fue repartida entre los clientes. Esta es una nueva. En otras palabras, al menos en dos casos, transportaban drogas. Dime una cosa, Daniel. ¿Qué pasa cuando la fruta llega a la bodega de Moscú? Ah, Gregorio me da un pendrive con las direcciones de los compradores, que son empresas temporales con direcciones temporales. Organizo el transporte, informo a la bodega. ¿Por qué? ¿Podemos obtener la información del pendrive cuando llega a la carga? Identificaríamos a los compradores. No creo que sea difícil hacerlo. No estés tan seguro. ¿Qué es esto? Es tú, Gregorio. Hace mucho que te vigila. ¿Cómo? Tienes que investigar con más cuidado. ¿Y qué hago ahora? Ahora tienes que morir. ¿Morir? ¿Cómo que morir? Pero tienes dos opciones. Morir de verdad a manos de los cómplices de Gregorio. O morir de mentira, dándonos una declaración oficial y escondiéndote bajo identidad y nombre falsos. Pero espere, ¿y mi familia? Ahora no solo tú estás bajo peligro, tu familia también. Si mueres, estarán a salvo. ¿Cuánto tiempo puedo pensarlo? No tienes tiempo, Daniel. Ni un solo minuto. Ten mucho cuidado. Toma. Para que estés en contacto conmigo. ¿Aún nada? Nada. ¿Encontraron a Mari? No. Tampoco aparece en las redes sociales. Su celular no está disponible. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? No entendí lo que dijiste. A la hora de comer, dijo que regresaba a casa. Hay que llamar a la policía. Tal vez su teléfono se descargó. Voy a llamar a la policía. ¿Crees que pasó algo grave? No lo sé. ¿Y qué sabes tú? Casi nunca estás en casa. Irene, lo más importante ahora es encontrar a Mari. Mamá, ya hay que... María. ¡Mari. Dios mío. ¿Dónde estabas? Estaba en urgencias. Iba por la calle y un loco me empujó. Pasa. ¿Bien? Pasa. En urgencias había una cola enorme. Me dijeron que tengo una aluxación. ¿Por qué no llamaste? Mi teléfono se descargó. Ven, se los dije. Podías pedirle a alguien un teléfono. Quería hacerlo, en serio. Siéntate. Pero se me olvidaron todos los números. A ver. Mari, ¿segura que no recuerdas quién te empujó? No. Prométeme que vas a tener más cuidado. Claro, te lo prometo. Tendré cuidado. Bueno, y ahora que todos somos amigos... Arsenio, espera. ¿Ahora qué? Necesito hablar contigo. Ven. ¿Aquí te duele? Un poco. ¿Cómo van tus exámenes? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ajá. Si repruebas, te irás al ejército. ¿Te parece bien? Pienso que tiene. Serviré a la patria y me convertiré en un verdadero hombre. ¿Un verdadero hombre? Es responsable no solo de sí mismo, sino de sus mujeres, de su familia. Debes cuidar a tu madre y a tu hermana. ¿Me entendiste? Papá, no lo entiendo. Tú cuidas a mamá, pero Mari tiene un carácter del demonio y se puede cuidar ella sola. Arsenio, no quiero que abandones a tu madre ni a tu hermana en un momento difícil. ¿Me lo prometes? De acuerdo. Te lo prometo. Gracias. ¿Ya me puedo ir, papá? Sí, por supuesto. Ajá. Sí. Estoy seguro de que a tu hija la empujó un hombre de Gregorio. Esto es una advertencia. Ya no hay tiempo. Mañana mueres. No, mañana no puedo. No, 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 no. Mejor en tres días. ¿No has entendido? Tres días. Tres días llenos de peligro para tu familia. En dos días es nuestro aniversario de bodas. Veinte años. Mi esposa se ha estado preparando seis meses. No puedo fallarle. Igual le vas a fallar. Pero por lo menos estarán sanos y salvos. Mire, deme tres días. Tendré cuidado. Tres días. Está bien. Pero estaremos vigilándote a ti y a toda tu familia. Y, Daniel, tienes que hacerle creer a Gregorio que has entendido todo y que ya no investigas nada. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá. 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 Desde ahora habrá dos guardias en cada camión. Uno de ellos va a llamar cada media hora y, si no lo hace, tomaremos medidas. Perfecto. Disculpa que la vez pasada fui grosero contigo. Llevo muchos años en este negocio. Y lo entiendo. Usted disculpe, entendí todo. Entonces, piensas bien. Bueno, esto me gusta. Excelente. Daniel. Daniel. Mandé a los niños al cine, así que la noche es nuestra. ¡Ay! ¿Qué celebramos? Celebramos el Día de la Desobediencia. ¿Recuerdas cuando en el undécimo grado nos escapamos del cine? ¿Cómo puedo recordar eso? Por supuesto que no. Aquel día me besaste por primera vez. Te amo. ¿Qué te parece? Está hermoso, ¿verdad? Sí. Quiero pedir algunos globos por ahí, blancos, azules, no sé. Poner flores en las mesas. Me alegro que no decidiste cancelar la fiesta. No hubo motivo para hacerlo. ¿No? En realidad no hay motivo. Daniel es tan cariñoso. También quiero preguntarles qué variantes de manteles tienen. Tatiana. ¿Qué te pasa? ¿Tatiana? ¿Crees que mi vida es un cuento de hadas? Países extranjeros, carros, ropa. Sí, Víctor tiene mucho dinero, pero tampoco soy de hierro. También quiero ser amada. ¿Tiene otra mujer de nuevo? Siempre tiene una nueva mujer, siempre, Irene, ¿entiendes? Me da asco. Tatiana. Tatiana, déjalo. Eres tan hermosa que encontrarás algún buen hombre que te quiera solamente a ti. Irene, todos los buenos ya están ocupados. Y sin dinero no puedo. Por fin haces lo que te pidió mi mamá. Ven acá, ayúdame. ¿Sujétalo? Ajá. Con cuidado. ¿Más arriba? Ajá. Al principio pensé que eran los vecinos. Mejor ayúdame. Ven en el lugar de tu hermana. Ven acá. ¿Lo alcanzas? Sí, claro. Díganme, ¿cuántas personas se necesitan para colgar un estante? Uy, uy, uy. Quiero hacer un brindis. Venga. Chicos, ustedes son increíbles. Y un ejemplo a seguir. Víctor lo puede confirmar. Cada vez que peleamos en casa le digo, Daniel nunca lo haría de esa manera. ¿Verdad, Víctor? Víctor, brindo por ustedes. Que sigan juntos 100 años más. Gracias. Sí, salud. Que sean felices. Salud. Ustedes. Cuidado. Es de buena suerte. ¿Entonces qué? Beso, vamos. Muy bien. Beso, 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 beso. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¿Cómo va tu trabajo? ¿Encontraste algo fuera de lo común? Nada. Nada en absoluto. Supongo que me desorientó la situación con el camión. Entonces, ¿todo está bien? ¿Gregorio está contento? ¿Quién lo puede entender? Bueno, por ustedes. Irene. ¿Vamos? ¿A bailar? Sí, sí, sí. Vamos. Está bien. Está bien. ¿Qué tal pasaron la fiesta? Muy bien, gracias. Llegó una nueva carga. Ajá. Las direcciones para hoy. Ahora pido el transporte. Toma. Adelante. Adelante. Gracias. Dígame, don Gregorio. Hay que eliminar a Kofrov hoy mismo. Sí, entendido. ¿Hola? Irene, hola. Solo quería escucharte. Entonces vuelve pronto. Gracias. Tengo una sorpresa para ti. ¿Es agradable? Bueno, eso espero. Está bien. Bueno, chao. Adiós. Besos. Gracias. 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 Nos dijeron que tendremos que reconocerlo. ¿Cómo es eso? Exactamente. Pero el cuerpo está irreconocible, así que identificarán sus objetos. No, necesito verlo. Por favor, déjeme verlo. Es imposible. Es imposible. Le repito que su esposo está irreconocible. Por favor, muéstremelo. Necesito verlo. Víctor, por Dios, haz algo. Arreglemos este asunto. ¿Cuánto quiere? Guarde eso inmediatamente. Por favor, se lo suplico. Muéstreme el cuerpo. Necesito verlo. Por favor, entiéndame. Necesito ver a mi marido. Es imposible. Mamá. Escuche, por favor. Necesito verlo. Por favor, déjeme verlo. Mamá, por favor, mamá. Vamos a ver las cosas. Tal vez ni siquiera son suyas. No, no, no. Lo siento. Solo pueden entrar los familiares. No puede ser. Pediremos pruebas de ADN. Sí, está en su derecho. ¿Reconoce ese anillo? Arsenio, este anillo es de tu papá. Por favor, mire el resto de las cosas. Sí, son de Daniel. En ese caso, creo que eso es todo. Lo siento mucho, en verdad. No, 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 no. No puede ser. No lo puedo creer. ¿Quieres algo más fuerte? El café está bien. ¿Cómo está Irene? Está aguantando. Sus hijos le ayudan. Si hubiera sabido que esto sería así, jamás lo habría aceptado. Daniel, contrólate. Contrólate. Sabes muy bien que realmente podrías haber muerto. Y dudo que tu mujer se sentiría mejor. Daniel, recuerda lo difícil que fue para nosotros en el último momento poner a nuestro agente a conducir tu auto. Sí, lo entiendo bien. Lo entiendo todo, pero... De todos modos, me siento un bastardo. Estas son las últimas noticias, Daniel. Pasa. Ustedes son la Interpol. Manejan la cadena de Ecuador. Nosotros, nosotros. Estamos en contacto con la policía local. Y colaboramos bien. Gracias. Con permiso. Bien. ¿Qué es esto? Así me voy a parecer. ¿Te gusta? No mucho. ¿Sólo eso podemos hacer? También cambiaremos tus facciones, tus ojos. Llevarás lentes. Bueno, ¿estás listo? Perfecto. Vamos. Despídete de Daniel Kabrov. Me, nos vemos en el próximo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Bien? ¿Nervioso? No lo sé, me siento raro. Por dentro nada ha cambiado. Bueno, pues bienvenido, Ignacio Froloff. Ahora eres de San Petersburgo. Después de la universidad trabajaste en una oficina gubernamental durante mucho tiempo y te trasladaron a los Urales. Con tu experiencia puedes aprender fácilmente el nuevo oficio. No será un problema para ti. En fin, lee y aprende. Tu pasaporte, permiso de conducir, todo está ahí. Espera, ¿y dónde está el mío? ¿El verdadero? El verdadero se quedó en el pasado. Nosotros lo cuidaremos. Está bien. ¿Y luego? No lo sé. Date un paseo por la ciudad. Tómate un café. Pero recuerda que esta noche vuelas. Es el primer día de tu nueva vida. Disfrútalo. ¡Gracias! 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 Daniel, es el segundo año sin ti. Gracias, querido, por haber sido parte de nuestras vidas. Yo no sé qué habría hecho sin ustedes estos dos años. Estoy seguro de que se me hubiera pasado algo. Daniel habría hecho mucho más. Por cierto, ¿qué has decidido sobre la cripta? Ya es hora de poner una. Víctor, aún no he decidido nada. Tú elige una y no te preocupes por el dinero, yo me encargo. No puedo elevar un memorial a una persona viva. Ay, nuevamente, ya no puedo escuchar esta tontería. No es una tontería. Nadie ha visto a Daniel muerto. ¿Ya se hizo la prueba de ADN? La prueba puede ser falsificada. Yo siento que está vivo, que está pensando en mí y en nosotros. Irene, dejando los sentimientos a un lado, supongamos que Daniel no fue enterrado. Entonces, ¿dónde está él? No lo sé. Daria, hola. Hola. Estaba a punto de escribirte. Acabo de ver un vestido estupendo para ti. Vamos, te lo muestro. Mamá, ¿quieres esperarme, por favor? ¿Te encargo esto, por favor? Sí, dámelo. Las esperamos. Bien, nos vemos. Soy Miguel. El padre de Daria. Ya me di cuenta, Irene. Mucho gusto. ¿Quiere tomar un café? Con pastel. Aquí hay una cafetería. ¿Cree que van a tardar tanto? Sí, puede ser, muchachas. Vamos. Trabajo en una empresa constructora. Vivimos solos con Daria. Por desgracia, su madre nos abandonó hace cinco años. ¿Y usted? Doy clases de matemáticas online. Los preparo para los exámenes. Espere. ¿Cómo suelen pasar los fines de semana? Con dos hijos adolescentes suelo tener libres los fines de semana. Genial. ¿Por qué no vamos un día todos juntos, no sé, al campo? Nosotros dos. ¿Qué le parece? ¿No es una buena idea? ¿Eh? Mari quiso que nos conociéramos. Un encuentro casual. Se me acercaron las niñas y dijeron que yo estaba solo. ¿Y tú también? ¿Será el destino? Sé que es una tontería, pero ¿por qué no? Miguel, lo siento, pero yo ahora no necesito nada de eso. Lo siento y que tenga suerte. Mari tiene buenas notas. Arsenio tiene una nueva novia e Irene está saliendo con alguien. ¿Hace mucho? Hace poco. Pero parece que es en serio. Bueno, para ella estoy muerto. No tiene por qué serme fiel. ¿Quién es? Se llama Miguel. Es un buen hombre. Muy trabajador. Tiene una hija mayor. De la misma edad que Mari. La cría él solo. ¿Qué? Usted. Cuídelos de todos modos, por favor. Ignacio. ¿Por qué me tratas de usted? No sé, creo que tutear significa... igualdad y no es así. Vivo como en una jaula en la que usted me metió. No sé, señora. ¿Por qué? Vivo como en una jaula en esa cadena de la cama. ¡Vivo como en una! ¡Vivo como en una! Arsénio, llévala. Mamá, ¿dónde pongo esto? No toques las cosas de papá, yo las empacaré después. Quizá las botamos o las regalamos. Dejemos solo las que traen recuerdos. ¿Qué dices, Mari? Papá va a volver y nosotros tiramos sus cosas. Mamá, han pasado dos años. Dos. Si papá estuviera vivo, nos hubiera mandado un mensaje. ¿Y si no puede? Él nunca nos hubiera abandonado. Tienes razón. Papá nunca nos dejaría. Voy a ver sus cosas más tarde. ¿Sí? Tal vez no las tiremos. Las donaremos. Tú empácalas. Y si quieres, yo las llevaré a un refugio. Suhéclea, ¿estásคú? ¿Suscríbete? Vení. Ser dos. Acabalá. ¿Y el gato? Tú prometiste un gato. Gato no tengo, pero aquí está Basilio. Ven aquí. Cuidado, pequeño. ¡Están lindo! ¡Qué bonito! ¡Están pequeños! Pues vamos. Tú guíanos. Vámonos, Basilio. A ver... Pasa. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Ven acá, bonito. ¡Qué lindo! Me gusta. Mamá, pongamos la computadora en la terraza. Puedes tener desde aquí clases con tus alumnos. Y detrás de ti una vista preciosa. No, mejor sin vista. Ellos siempre se distraen. El aire es fresco. El aire aquí es increíble. Ahora tú y Mari van a dormir como reinas. ¿Y tú no lo harás? Bueno, tenía que haberlo dicho antes. Estoy saliendo con una chica. Y queremos probar vivir juntos. ¿Y no quieres invitar a esa chica para que la conozca? Se lo propuse, pero es muy tímida. ¿Invítala otra vez? Está bien. Se lo diré. ¿Así que nos abandonas a las dos y solo te vas? No estoy abandonando a nadie. Solo viviré aparte. Sí, claro. Mientras estás aquí con nosotras, pon esta foto en un lugar destacado. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde se verá bien? ¿Dónde se verá bien? Ignacio, ¿pasa algo? Quiero volver. No seas tonto. ¿Te matarán? No me voy a delatar. Solamente quiero vivir cerca de mi familia. Tengamos esta conversación cuando terminen los juicios y los que te amenazan estén en la cárcel y luego evaluamos los riesgos. Me estoy muriendo sin ellos. Bien. Pero yo mismo organizaré todo. Así será más seguro. Buenas tardes. Buen día. Elija, por favor. ¿Irene? Miguel. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces aquí? A menudo paso por aquí. Aquí cerca vive mi mamá. ¿Y tú? Nos trasladamos a vivir al campo. No me digas. Entonces somos vecinos. Aquel día me fui... No digas nada. ¿Quieres comprar algo? Sí, algo para una jardinera, pero por desgracia aquí hay poco que elegir. He mirado, pero... Lo mejor es comprar flores en un buen invernadero. Conozco uno que está cerca de aquí. Podemos ir ahora mismo, si quieres. No, ahora no puedo. Tengo clases en media hora. Hagamos lo siguiente. Tú me escribes lo que necesitas y yo lo compro y te lo llevo. Es incómodo. No, no te preocupes. Debemos ayudarnos el uno al otro, como vecinos. De acuerdo. Me ayudaría sinceramente. Aquí está la llave de la casa. Y otra cosa. Tu terreno está al lado del de Irene. Eso me parece excelente. Muchas gracias. Pues no fue tan fácil organizarlo, así que no corras riesgos innecesarios. Pronto empezarán los arrestos. Habrá mucho movimiento y mucho calor. Buena suerte. Gracias. Ignacio. Espera. Quiero que sepas que te mentí sobre Irene. No está con nadie. ¿Y por qué? Yo... pensé que sería más fácil para ti, lejos de tu familia y todo eso. ¡Tú! ¡Imbécil! ¿De qué te ríes? ¿O qué quieres más? Ya me estás tuteando. Ya, lárgate. Vámonos. ¡Vámonos! Mamá, pide un deseo. Tengo uno solo. Pero desgraciadamente es irrealizable. Nada más pide que todo esté bien. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mis corazones. ¡Felicidades! ¿Invitaron a alguien? No. ¡Está abierto! Buenas noches. Soy su nuevo vecino, Ignacio Frolov. Vine a presentarme. Esto es para usted. Gracias. Buenas noches. Soy Irene Kofrofa. Estos son mis hijos, Marí y Arsenio. Mucho gusto. ¿Cómo supo que hoy es el cumpleaños de mi mamá? Marí, por favor. No tenía idea. Solo no quería venir a conocerlos con las manos vacías. En ese caso, felicidades. Le deseo un feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, yo los dejo. Fue un placer conocerlos. ¡Espere! El famoso pastel de mamá. Muchas gracias. Y de nuevo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. El ramo de flores está hermoso. Y sabes, Ignacio se ve muy agradable. ¡Marí! ¡Marí! Irene. Feliz cumpleaños. Sigue sonriendo. Que yo nunca te voy a dejar. Disculpe, ¿puede ayudarme? ¿Busca a alguien? Sí, la casa de mi amiga Irene Copropa. Ya casi llega. Es la siguiente puerta, de este mismo lado. Gracias. Bueno, mira esto, amiga. ¡Qué belleza! ¿Es lo que querías? Sí, claro. Gracias. Oye, no está mal tu vecino. ¿Ignacio? Ah, entonces sí, Ignacio. ¿Es casado? No tengo idea y no me interesa. Bueno, haré lo que pueda por mi amiga. Voy a preguntárselo. ¡Tatiana! Ya vuelvo. ¡Tatiana! ¿Usted es Ignacio? Así es. Yo soy Tatiana. Mucho gusto. Es un placer. ¿Me puede hacer un favor? Dígame, Tatiana. Siéntase libre. Es que pensamos plantar unos manzanos. ¿Nos puede ayudar a cavar un pequeño hueco? Claro, por supuesto. Llevo la pala en un momento. Muchas gracias. No hay de qué. Lo esperamos. ¡Irene! Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Mira. Ten estas tiernas plantas. Qué bien, gracias. Como lo pediste, según la lista. Como veo, tu convento es de hombres. Buenas tardes. Hola. Es Miguel. Ella es mi amiga Tatiana. Miguel. Mucho gusto. Encantada. ¿Le puedo hablar de tú? Sí, claro. Lo que pasa es que queremos plantar un manzano. Sí. ¿Nos ayudas? Por supuesto. Irene, buenos días. Tatiana. Estoy listo. Buenos días, Ignacio. Muy bien. Entonces, por favor, tenga esto. Deme la palabra. ¿Qué está haciendo? Esto es fácil para una sola persona. Sí. Tienes razón. Yo acabo el hueco. Lo hago yo. Si necesita, puede irse. De gusto estaba pensando en usted. Tal vez tengo otras cosas que hacer. Ninguna. Estoy totalmente libre. De todos los gustos. No, no se preocupe. Elige, amiga. Tatiana. Pero yo solamente quiero ayudar a su vecino. No, pero no se preocupe. Insisto, yo lo puedo hacer. Me lo pide a mí. Es un punto discutible. Ignacio es más simpático. Así que déme la palabra. Por favor, insisto. Listo, he terminado. Gracias. Revise mi trabajo. Muchas gracias. ¿Necesita algo más? Oh, no, nada. Ya es suficiente. Gracias. ¿Qué? ¿Tiene una aguja? ¿Una astilla? Tal parece que sí. Déjeme ver. ¿Qué sucede? Sus manos se parecen tanto a las de mi marido. Es imposible. Irene, discúlpeme, pero su marido murió hace dos años. Ha pasado demasiado tiempo. No, yo no puedo confundir sus manos. ¿Quiere que le muestre dónde cantan aquí los ruiseñores? ¿Ruiseñores? Sí, los ruiseñores. ¿Vamos? No, ahora no puedo. Tengo que preparar a mi hija para su graduación. No, Irene. Al atardecer, al caer la noche, yo paso a buscarla. Y creí que la flor del helecho les ayudaba a entender el lenguaje de los animales, encontrar tesoros, y la llevaban en el cuello como talismán. Bueno, ahora nadie entierra tesoros, así que no hay nada que buscar. Sí. Y el helecho no florece, se reproduce por esporas. ¿O de todos modos florece? ¿Usted cree en los milagros? No. No. ¡Ay! Ahora sí. Acabo de pensar cómo quiero abrazarla a usted. ¿Qué tiene ahí? ¿Una flor del helecho? Mi talismán. El anillo de mi marido. Me amaba mucho. Me protege mejor que cualquier flor mítica. Ya mis hijos están en casa. Solo nos besamos, nada más. Incluso si hay alguien más quien te lo prohíbe. No pude dormir en toda la noche. Eso es maravilloso. Creo que nunca había sentido tanta pasión con Daniel. Incluso al principio. Me estoy volviendo loca. Todo el tiempo, Ignacio, Ignacio, Ignacio. Estoy perdiendo la cabeza. Te envidio, amiga. ¿Estás enamorada? Siento que estoy traicionando 20 años de mi vida a mis hijos, a mí misma. Oye, contrólate y no te vuelvas loca. Estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo, Irene? Lo nuestro no puede continuar. Lo siento. Tú... No es su culpa. Me siento una traidora. ¿Por qué traidora? ¿De qué estás hablando, Irene? No vamos a discutirlo. Solo... Lo siento. Por favor, y déjame en paz. No vamos a discutirlo. ¿Qué tal? Tengo un motivo. Quiero compartir mi cosecha. Gracias. No hace falta. Irene, somos como dos idiotas. Lo que pasó entre nosotros creo que hay que... Hay que valorarlo. Lo siento, yo... No puedo. Ni tú, ni nadie más. No estoy preparada. Entiendo que ahora no estás preparada para una relación, pero quiero que sepas que... Siempre estaré aquí para ti. Llámalo como quieras. Como amigo, como vecino. Ignacio, hola. ¿Y por qué no lo haces entrar? Tengo visitas. Si quieres, pasa. Vecino. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya conoces a Tatiana y su marido, Víctor. Él es Ignacio, mi vecino. Víctor. Ignacio, mucho gusto. Igualmente. He oído que es nuevo aquí. ¿Puedo saber a qué se dedica? Bueno, trabajo en una empresa constructora. Estuve en Los Urales y luego vivía en San Pedersburgo. Así que ya sabe, me mandan de un lado a otro por trabajo. ¿Y usted? Antes tenía mi propio negocio. Ahora me dedico más a la consultoría. Esta ensalada está deliciosa. Y no tiene nada especial, solo tomates y cebollas. Irene, todo está delicioso. Es por los tomates. Tienen que ser verdaderos. El olor, el color. A Daniel le encantaba esta ensalada. Ya tengo que irme. Ha sido un placer conocerlo. Me retiro. Hasta pronto. Irene, ¿quién es este tipo? Ignacio. ¿Qué, no te gustó? ¿Qué importa si me gusta o no? Siento que no es de fierro. Quizá no sea sencillo, pero decente sí. A veces me ayuda. ¿Conoces su apellido? Lo investigaré por si acaso. ¿Qué tal si es un asesino? ¿Qué asesino? Irene, no lo escuches. Bueno, asesino no, pero ¿qué tal un estafador? Y tú eres muy confiada. Ignacio Frolov. No sé más. Gracias. ¿Qué tal? Dime. Eugenio. Hay una persona que estuvo indirectamente involucrada en este caso. ¿Quién es? Es mi amigo, Víctor Perel. Él me consiguió el trabajo en la empresa de Gregorio. Ellos tenían un tipo de negocio o algún tipo de consultoría. No recuerdo. ¿Y que Víctor estaba interesado en los asuntos de Gregorio? Sí, normalmente. También me aconsejaba que no me metiera en los asuntos de la empresa y me callara. Cuéntame más de él. Pues, Víctor aparecía en los lugares donde Gregorio y yo íbamos a negociar. Decía que pasaba por cuestiones de su propio negocio. Y, para ser sincero, nunca pude entender a qué se dedicaba. Hacia consultas, informes, cotizaciones. Gracias. Lo averiguaremos. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Lo olvidaste. Gracias. ¿Gustas pasar? Solo quería devolvértelo. ¿Es de mala suerte a través del umbral? Toma. Discúlpame. Resultó un poco incómodo. No pasó nada. Bienvenida. Estás en tu casa. Increíble. Veré dónde está el azúcar. Sí, adivina. ¿Qué deducción tienes? Bueno, ya sabes, eso es... Así las hormigas no se acercan. Sí. Incluso tienes la comida dispuesta como la mía. Pensamos igual. Como si hubiéramos vivido 20 años juntos. Si hubiéramosandra. No hay días. Acá habeas. Adiós. Adiós. ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué hacen allí ustedes dos? Es muy temprano. Parece que mamá tiene a alguien. Incluso creo que lo conocemos. No están de acuerdo. Mamá, ¿qué dices? Él es el bueno. Estamos felices por ti, mamá. ¿Tatiana? Váyanse. ¿Qué pasa? Él pensaba que yo estaba dormida. Se vistió y se fue con esa. No puede ser. Y decidí dejarlo de una vez. Muy bien. ¿Y qué piensas hacer? ¡Qué asco! Prefiero estar sola que con esa basura. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo y luego veo qué hacer? Por supuesto. Sabes que esta es tu casa. Vamos. Adelante. Bueno. ¿Qué pasa? Dime, Ignacio. Lamento llamarte tan temprano, pero creo que me están siguiendo. ¿Hace mucho? No sé. Vi dos hombres en un auto al lado de la quinta casa. Los dueños están de vacaciones. Nadie puede visitarlos. ¿Recuerdas la matrícula? ¿Cómo se ven esos dos? No alcancé a ver sus caras, pero es un sedán negro. Matrícula M902VS. Bien, prepárate rápido. Paso por ti. Ten cuidado, no salgas de la casa y no te acerques a las ventanas. Entendido. Buenas tardes. De nuevo vine por tomates. Muy bien. ¿Sabe lo que se necesita para que los tomates sean dulces? ¿Mucho sol? Por supuesto, pero lo más importante es el amor. Entonces demos dos kilos de este amor. Muy bien. Le daré los más maduros. ¡M brush! ¡MIRRES! ¡Rápido! ¡MUfre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Así que eran hombres de Víctor? Sí. Entonces no entiendo. ¿Víctor quién es? ¿El organizador? ¿Un asesino? ¿Quién? Víctor se encargaba de todo en la parte ecuatoriana. La bodega y la mercancía le pertenecían a él. Luego decidió ocuparse de las ventas y para eso tuvo que sacar a Gregorio del mercado. Y después, ocupar su puesto. O sea, robar un camión. Exactamente. El plan de Víctor era dejar a Gregorio fuera del negocio, haciendo desaparecer su camión de drogas. En este negocio, la confianza del cliente es algo muy importante. Pero Gregorio resistió el golpe. No se escondió. Habló con todos sus clientes. Y no le dieron la espalda. Entonces Víctor eliminó físicamente a toda la gente de Gregorio para despejar el campo. ¿Gregorio fue asesinado? Tuvimos suerte, lo encontramos vivo. Víctor, no puedo creerlo. Tantos años de amistad. Confiaba en él. Pero ¿para qué me recomendó ante Gregorio? Necesitaba a alguien de confianza de la empresa. Te preguntaba sobre los asuntos internos, ¿no? Sí, me preguntaba. Pero no le contaba ningún secreto. ¿Y si le hubiera apuntado con una pistola a Irene? Estoy seguro de que le habrías dado fácilmente toda la base de los clientes. Eugenio, hay que prevenir urgentemente a Irene. No es necesario. Nadie la va a tocar. Nadie la va a tocar. Disculpe, ¿me puede decir dónde vive Ignacio Froelhoff? Me invitó, pero olvidé el número de su casa y no puedo contactarlo por el celular. Su casa es esa, pero ahora no está. Qué raro. Me invitó y no está. ¿Usted no lo sabe? No hay cuidado. Gracias. ¡Las manos! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¡Suéltame! ¡Camina, camina! ¡Suéltame! ¡Chemín, control de drogas! ¡Víctor Pérez! ¡Víctor Pérez está detenido como sospechoso de la organización de una red internacional de tráfico de drogas! ¡Esto no es legal! ¡Exige un abogado! ¡Todos serán despedidos! No sé qué pasará con nosotros, pero le garantizo que usted irá a la cárcel por mucho tiempo. ¡Llévenselo! ¡Cuidado! ¡Camina! ¡Me está lastimando! ¡Al auto! ¡Suéltame! ¡Arranca! Buenos días. ¿Qué pasa, mamá? ¿Sigues llamando a Ignacio? En tres días no he sabido nada de él. ¿No lo has visto? No. ¿Qué tengo de malo? Dime. Mamá. ¿Cómo es posible? Desaparece de la nada. Sin motivo. Mamá, no te preocupes. Si lo veo, le arranco la cabeza. ¿Te parece? Sí. Sí, vete, hijo. Tú solo no puedes superar nuestro dolor. Ya me voy. ¿Víctor no te ha llamado? No. Es como si no se hubiera dado cuenta que lo dejé. Me ofende. El acusado estará en prisión preventiva a la espera del juicio. Le espero una larga pena de prisión. Según la evaluación preliminar de la investigación, ¿qué significa eso? No. 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 Sí, adelante. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Me gustaría hablar con usted sobre su marido. ¿Le gustaría saber realmente qué pasó? Sí, por supuesto. Su marido, Daniel Kavrov, resultó ser un testigo muy importante. La cuestión es que su empleador estaba involucrado en la importación y venta de drogas. Daniel corría riesgo de muerte, y para mantenerlo a él y a toda su familia lejos de peligro, se tomó la decisión de escenificar su muerte. ¿Está vivo? Está vivo. Antes de que terminara el juicio, se corría el riesgo de que los acusados se libraran del castigo y se vengaran de Daniel. Por eso, todo este tiempo mantuvimos la situación en secreto. Pero ahora ya terminó. Los criminales han sido condenados, y Daniel puede volver. ¿Dónde está? Irene, para ocultar a Daniel, nosotros... Bueno, tuvimos que cambiar su apariencia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Marte... ¿Tú? ¿Tú y yo? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarme? No tenía otra opción. No podía arriesgarte a ti ni a los niños. ¿Y después? ¿Por qué desapareciste? Víctor sospechaba algo, así que me siguieron. Tenía que alejar el peligro de ustedes. No sé cómo voy a poner en orden mi cabeza. No te apresures. Despacio. Lo sentía y no me creían, lo sentía, lo sabía. Estás en mis manos, mis manos queridas. Mamá, ¿por qué lo dejaste entrar aquí? Arsenio, Arsenio, espera, por favor. Escúchame, por favor, escúchame. Es tu padre, está vivo, es tu padre. ¿Mi papá? ¿Qué dices? Sí, suena como una locura, pero es cierto. La policía me mantuvo oculto y cambiaron mi aspecto. Irene, niños, yo... Sé que necesitan tiempo para entenderlo, pero estoy aquí si me necesitan. Nos vemos luego. Espera. ¿Recuerdas la moto que prometiste comprarme si apruebo los exámenes? ¿Cuál moto, por Dios, Arsenio? Te vas a romper la nuca. Sí, es nuestro papá, sin duda. ¿Y qué? ¿Siempre te verás así o volverás a ser como antes? Tal vez por fuera no lo sea, pero por dentro soy el mismo. No me importa cómo seas. Lo importante es que estás vivo. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.